Ando buscando una nena Una nena que me suba a mi Luca, bella y coqueta Que me excite este disguise sin fin ¿Dónde estás? Te dando cuanto más Para un solo bailando bachata, bachata It's the voice of your girl's favorite ringtone So we love No thanks Es lo que quiero, mami Tu cuerpo encima de mí Sudando, it's a party Es lo que quiero, mami Amaneciendo, we can go on and on I love you All you idiot tonight Show you the world Can you see me inside To touch you Come on Come on You better eh You better eh You better eh You better eh Come on Come on Go Go ¡Gracias!